Esto no es una soraka, esto pues es otra cosa. Que me ayuden. ¡Qué perrete tengo! ¡Me recuerda a la pantera del WoW de Pandaria! ¡Suscríbete al canal! Mejor smitear, rojo, que golem, ¿no? A ver, TF mola para gankear. ¿Cómo observo, eh? Me llaman el Observer, tú. Me miro todas las líneas, eh. No seré yo el fucking yo, ya. No sé para qué miro tanto si la conclusión va a ser la misma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perd me a juntear! Se han bloqueado esto. Nooo, no lo puedo creer. Me jodo esto solo para que no pueda pushear al menos el pollo. Me jodo un poco tío. Voy a ir arriba. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. Me jodo la lily aún, me imagino que ahora pase a favor. Voy a hacerme toda la cuna de nuevo. ¿No tiene rango? Sí, tío. Esmeralda a 4. Fucking high yellow, chicos. Tenemos la botlink ganadora. Bolling ganadora igual victoria. Vamos a utilizar la Q. ¿Qué es mejor es limitear golems? O sea, golems en rompo. Hostia. Me ha olvidado que eso sale, tío. Nunca me acordaré a qué minuto sale esa mierda, tío. Y también se hacen los 3 del tirón. O sea, para que salgan que se han hecho los 3. ¿Qué es? Mal ha salido esto, tío. Sobre ese. No, no. No, no, no. No, no, niña. Joder, hermano Puto lleno de mierda A ver, tengo casi R Yo no sé cómo me voy a matar la línea Y el 6 no va a matar No sé si yo ¡Suscríbete! 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 Tendré ultimate en breves El fruto ya está jugando muy bien el mapa ¿Hola? ¿No está eso dentro del bush? ¡Oye! ¿En serio? Eso es un robo Pues parece... ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cojones! ¡Va a comprar! ¡Suscríbete! 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 ¡O 따vado! ¡Suscríbete! 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 A ver Yo estoy reactivo Como Agurín Como el Rank 1 Jungler Estoy aquí Esperando el movimiento de la línea No tengo rango Hermano Pensaba que llegaba Me acabo de ultiar Muchisimo Pensaba que llegaba Pero que rango tengo Que rango tengo Tio Están todos Puede ser Proxima con el dragón Si de ahí arriba No sacan nada Yo me estoy haciendo dragón Robojunga Ok Vamos Abajo están Destruyendo la botlane Así que got Vuelve a tener ultimate Chicos Así que en arriba Cajones Estoy viniendo Pero tardo un poco Estoy viniendo Pero tardo un poco Un enemigo Ha sido slain Un ally Ha sido slain Terror Es que si no tengo ultimate Pero serio No tengo ultimate Joff Jungler Que duro Que he fallado Ya dos ultimate Y lo que llevamos Jugando Por no tener El rango de la R De nuestro En mente Tio Es que Creo que Mi cara Otro Que he fallado Queridos Tio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero entrar, pero... Nice ¡Suscríbete! Joder, tío... No sé por qué no le ha dado la torre... ¿Dónde se ha ido el heraldo? ¡Ja, ja! Pero qué... ¡Suscríbete! ¡Qué jones! Ok, ok Estaba pensando... ¿Por qué me muevo tan lento? Y ahora me acabo de dar cuenta que, claro... Es que aún no tengo botas... Tengo el back mejorado, ¿no? O sea, mi siguiente back es rápido... Por habernos hecho el aldo... ¡No! 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 ¿Qué le hago, tío? Mira todo lo que tenía por hacer A ver, vamos Back mejorado encima, uff Eclipse Y contra esta gente Pensaba que la mataba, tío Me metí en la trampa Tenía que haberla rodeado Pensaba que ya estaba muerta Es que cuando meten la trampa le me da Rango a pegarle y una auto attack y la mato Y he fallado la Q La Q cuánto pega Suficiente Suficiente para que se muriese Pero la vida Están bailando O que la vida Suficiente para que se muriese Suficiente para que se muriese ¡Suscríbete! Kill Secure, chicos Entended que Nunca sabíamos si eso Se iba a escapar o no se iba a escapar, chicos ¿Qué pasa si después se escapa, qué? A llorar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Un tiro? Se estaba muy... Pero la tala Muy bendita por esto ¿A mí me hizo? ¿A mí me hizo? ¡Uff! Me iba a poner a llorar Literalmente a llorar ¡Ey! 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 ¡TB! ¡TB! Uff! ¡Ah! ¡Fue! Uff! ¡Puaaah! ¡Puaaah, tío! ¡No sabía que se iba a pushear! ¿Sabes que es un Yowmo? No sabía que ¿O nocturne? ¿Cómo hago déjame? ¡No sabía que es un Yowmo! No sabía que no es un Yowmo! Ya eso, yo muevo el Chopperlight, quizás el Chopperlight está mal. Me están jodiendo, eh. ¿Hola? Qué malos adiós eso. Nos están jodiendo. A ver... Matando. Me voy a gastar la R, la verdad. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién ha pegado tu ataca, cabrón? ¿Puedes fallar? Uy, ¿cómo se ha cargado la Kaylin? ¿Cómo se ha cargado la Kaylin? ¿Mi colega el Jean? Uf, qué diferencia a las putas Bondins, tío Bondin, si era de carry, sí que te sube esto, tío La madre me parió ¿Cómo se ha cargado la Kaylin? ¿Casi una W o qué? No acepté todo ¿Valear ultimating qué? Un geal, hermano ¿Esto si lo usas es el Zonius? No Ser la de Zed deja sin ganas de vivir al terminar el día Ah, bueno Y ser jungla Te flamea hasta el equipo enemigo, tío Ech ¿Valear workshops? Achar 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 ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? No podemos decir que no he remado Alguna trolladita ha caído, puede ser No se puede decir que no he remado Está roto nocturne Está muy roto Y me encaja con mi estilo de juego Porque es farmear como un hijo puta Tengo R, gankeo No tengo R, farmeo como un hijo puta Difast Si vuelves a jugar Jorick te perdona A ver Esmeralda 3 Y he pegado Más o menos tío Ahí estaba